Es un placer saber que contamos con ustedes como nuestros televidentes a esta hora en Teleuniverso Orgullo Dominicano. Gracias por seguir en sintonía de la mejor forma de decir buen provecho ustedes y nosotros. Más adelante, ¿qué es lo que está pasando con Cervecería Nacional Dominicana y Acroarte con relación a Premio Soberano? En un momento, dentro del contenido de este día, vamos a conversar con Joseph Cáceres y él, sin pelos en la lengua, nos va a decir qué es lo que pasa con Cervecería y Acroarte para el próximo Premio Soberano. Eso es parte del contenido del día de hoy, pero ahora me placerá recibir al señor José Rafael Cortina. Él es de la Renovación Carismática Católica y viene a extendernos una importante invitación. Ya se acerca Pentecostés, el próximo domingo celebramos esta importante fiesta en nuestra Iglesia Católica, la venida del Espíritu Santo, a quien debemos clamar en cada ocasión, en cada momento para que nos acompañe y con motivo de Pentecostés entonces se va a realizar esta actividad. José, bienvenido, es un placer recibirle. Muy buenos días, Dios le bendiga y gracias a don Fabián y a ustedes por recibirnos aquí en esta mañana. Para todo el país, muchas bendiciones. Amén. Tenemos el Ministerio Ruta de la Fe, estamos organizando para el día 4 de junio una actividad que se va a celebrar en Santo Domingo en el Colegio Loyola. La organiza la Renovación Carismática en Santo Domingo. Ok, y es una actividad de la Renovación en Santo Domingo y están invitando. Exactamente, entonces nosotros estamos organizando una guagua para aquellos hermanos que quieran ir a este retiro donde van a participar hermanos muy conocidos, muy usados por el Señor. Va a estar Monseñor de la Rosa, muy querido, ¿verdad? En nuestra Arquidiocese de Santiago. Monseñor Basora también va a estar aquí predicando y va a estar Doña María Armenteros, que fue compañera del Padre Emiliano Tardif, una predicadora mundial, donde será de gran bendición escuchar su enseñanza. Va a estar la cantante Celines Díaz, también cantando. Hermoso canta Celines. Varios artistas de la Renovación Carismática Católica van a estar en esta actividad. Por eso animamos a todos los hermanos que quieran ir con nosotros el 4 de junio. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ponerse en contacto con nosotros, con el teléfono, el 809-757-4008, por WhatsApp. Otra vez, 809-757-4008. Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. ¿Se comunican con usted? Exactamente, para hacer la inscripción, ¿verdad? Por esa vía y así nos ponemos de acuerdo los detalles. Bueno, pues ya lo saben. La salida y todo. Ya lo saben entonces. Va a ser una gran fiesta ese día, ¿eh? Me imagino que sí. Una fiesta del Espíritu Santo. Amén. Tengo ahí el cartel que identifica esta actividad sumamente interesante y qué bueno. Gracias por estar con nosotros, José. Y cada vez que necesiten hacer este tipo de invitaciones a nuestra gente, el programa está a la disposición. Que el Espíritu Santo le siga fortaleciendo a cada uno de ustedes y llenando la alegría del resucitado Jesús que es entre nosotros. Amén. Que siempre esté presente. Amén. Así es. Próximo 4 de junio en Santo Domingo, la Renovación Carismática Católica les invita. Ya ustedes saben. Continuamos con más, ustedes y nosotros, y celebramos las madres, ¿sí? Porque ya es el domingo, el Día de las Madres. No, 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 no.